Lo que pasa es que tú eres político, eres un niñito que nunca te han cortado la luz, nunca te han cortado el gas. No para, yo te he aguantado todos los twitters que me han enviado en contra mí, yo ni siquiera te conozco. Ya, respeto. Primero que nada, me cargan los mentirosos y los políticos. Tú y la Camila Vallejo se han opuesto a que les bajen sus remuneraciones en la Cámara. Déjate de mentir, déjate de mentir, déjate de mentir, pon mi página web. Llega al circo, y con él, y con él, los payasos de la tele que me hacen feliz. Llega al circo, con su mundo lleno de ilusión. Llega al circo, inundando el mundo de color, mil caravanas que traen emoción, ciclos de losa que me ilusionan. Llega al circo, llega al circo.